hola a todos bienvenidos un día más al canal bienvenidos un día más una temporada más un año más a estar aquí conmigo y qué tal cómo estáis cómo habéis pasado el verano este año empezamos un poco antes de lo habitual normalmente siempre empieza los vídeos el primer fin de semana de septiembre pero este año me he venido arriba y como la vuelta al cole si hay vuelta al cole nos va a pillar con muchas ganas pues he querido adelantar un poquito antes el vídeo ya sabéis que yo siempre empiezo para quien no lo sepa puede revisar todos los vídeos de mi canal que casi todos los años empiezo la temporada con un hall de material escolar yo ya no estoy estudiando el año pasado me quedé con un montón de cosas de este vídeo y sorpresa sorpresa este año la página web de material escolar me ha vuelto a contactar para colaborar ahora en la vuelta al cole y como yo ya tengo tantas cosas del año pasado y de momento no creo que me ponga a estudiar de nuevo he decidido que todo lo que os voy a enseñar en este vídeo lo voy a sortear en instagram así que si queréis participar en el sorteo que os explicaré las bases al final del vídeo por supuesto porque tenéis que ver el vídeo por si no menuda gracia tiene esto dicho esto como os he dicho estoy colaborando de nuevo con material escolar es una página web que a mí me gusta mucho creo que tiene materiales de muy buena calidad y a buen precio es una página donde puedes comprar el por mayor es decir si tienes que comprar mucha cantidad de material escolar cuanta más cantidad compras más barato te sale bueno como siempre en cada colaboración yo intento que tengáis algo vosotros también evidentemente y os dejo por aquí mi código de descuento en el que tenéis un 5% de descuento además material escolar tiene envíos gratis a toda la península a partir de 34 euros creo que es más o menos el importe si no estoy equivocada en fin que espero que guste mucho el vídeo y vamos a empezar he cogido cosas que yo siempre compraría o que repondría porque son las cosas que más utilizaría voy a empezar enseñando una agenda no vamos a ninguna parte sin agenda ya sabéis que yo siempre utilizo la agenda de enfermería en apuros y hace poco sorteé la agenda chiquitita de enfermería en apuros pero que es un hall de material escolar sin enseñaros una agenda así que he cogido esta agenda para vosotros tiene camaritas como si fuesen polar hoy y bueno por dentro es semana vista me parece muy guay me gusta mucho es una agenda escolar que empieza en septiembre es finita pero es bastante grande había de un montón de diseños en la portada y también había más chiquititas continúo con una libreta y la he cogido de la marca oxford porque creo que es una marca que tiene muchísima calidad en este caso he querido coger una un poquito más bonita un poquito más especial y he cogido esta de aquí no me digáis que esta cosa no es preciosa os tengo que reconocer que pensaba que era una carpeta que tenía hojas dentro pero que creía que la carpeta pero bueno eso soy yo que como ya me conoceréis por el paso de los años no sé leer entonces pues cojo las cosas sin saber lo que son y bueno que es una libreta súper bonita es también finita no es la típica libreta súper súper ancha está como suave no es plasticosa es muy suave continúo con una cosa que no he querido sacar porque como la voy a sortear pues os lo voy a enseñar así pero es un pack de cinco carpetas mirad tiene carpeta morada naranja verde azul y rosa vienen todas en el mismo pack y son súper chulas tienen como un dibujito a lo largo de toda la carpeta y como os digo es un pack de 5 aunque en material escolar también las podéis comprar por separado pero bueno una para cada asignatura o para llevar papeles en plan no sé al banco al médico algún sitio que tengáis que ir con papeles pues esto viene muy bien vale os voy a enseñar una cosa y ya pasamos a los bolis que sé que es lo que más os mola os enseño un paquete de post it no hay inicio de curso sin post it y en este caso estos pequeñitos porque como la agenda era a semana vista un post it grande si lo pones en la agenda ya te va a ocupar la hoja entera entonces he cogido estos que son en tonos rositas los salmones de arriba y de abajo me parecen muy bonitos son de la marca post it llevan 400 post it o sea que tenéis para todo el año pero vamos de sobre y de sobra tenéis un montón de opciones en material escolar de la marca post it que me parece que son los que mejor pega es una full que te compres post it y a los dos minutos de pegarlos se despeguen mejor invertir en un paquete grande de post it y no comprar 20.000 paquetes de post it malos porque al final no los usas porque se caen yo he tenido post it que los he tenido que pegar con celo que dices tú para qué quiere los post y pues eso digo yo pero no funcionaban bien todavía faltaba una cosa más que no son bolis estos post y yo los tengo he cogido estos post y de aquí son post y de los finitos de los que se pegan como para marcar la página pero tiene una cosa guay que es que cada uno lleva su recipiente entonces los puedes llevar en el estuche y no se estropean estos separas cada cosita de ésta y van cada uno en su recipiente este metido esto no es recipiente pero bueno para que me entendáis me parecían muy guays vienen azul verde naranja y rosa y además se escribe muy bien encima de ellos que también este tipo de post it muchas veces no se puede escribir y en esto sí y sin más pasamos a los bolis que sé que es lo que más os gusta a vosotros os he cogido tres tipos de bolis y los primeros que he cogido han sido estos de aquí es un paquete de 20 bolis que son bolis big de normal de con punta normal pero en lugar de cogerlos verde rojo azul que sé que de esos todo el mundo tiene en casa bolis pues he querido cogerlos en tonos pastelosos y vienen cinco de cada uno de estos colores azul morado rosa y verde son muy bonitos pintan muy bien que los bolis big pues pintan bien ya está que te viene un paquete que le puedes regalar a todos tus amigos porque cinco bolis de cada color no vas a gastar en un año os he cogido también un paquete de estabilos quien no ha ido a la típica papelería de su barrio ha visto en la estantería con 20 millones de bolis de estabilo y se los ha querido comprar todos yo sí y vosotros también así que os he querido coger un paquete de 15 son estos de aquí y son estilo rotulador porque porque a mí al final los estabilos finos no me sirven o sea me sirven pero los utilizo poco me he dado cuenta que utilizo mucho más los de rotulador tanto para hacer títulos como para escribir la agenda porque me parece más visual todo lo que hago con estos pero si os gustan los estabilos finos también tenéis un montón de packs más grandes más pequeños pasteles no pasteles en la página de material escolar yo os he cogido estos uno de cada color había también un paquetito más pequeño pero bueno digo pues ya que me pongo burro grande ande lo ande vale y para terminar os voy a enseñar unos subrayadores ya sabéis la moda de hace unos años atrás hasta ahora la moda de los subrayadores color pastel yo tengo un montón de subrayadores con el pastel así que os he cogido a vosotros este paquetito de aquí estos es verdad que no los tengo yo tengo de todos los que son más gorditos pero esto me parece muy guay porque son cuatro colores finitos que por ejemplo para la gente que va a la universidad yo a la universidad llevaba un boli un subrayador y un lápiz y ya entonces pues esto me parece muy guay porque ocupa muy poquito también los tenéis los los que son en tono pastel en pequeñito y os he cogido este pack que es azul morado rosa y verde y nada más esto ha sido todo por el vídeo de hoy este año os he dicho no tengo muchas cosas que comprar de material escolar estoy más centrada en la casa que por cierto en el último vídeo allá por hace un mes os dije ya no voy a grabar va a ser esta casa que mentira más grande os cuento un poquito la base del sorteo por aquí se hará por instagram no me escribáis en los comentarios mencionó a mi amigo fulanito de tal no que es en instagram seguramente tendréis que seguirme a mí seguir a la página de material escolar en instagram y mencionar a tres amiguitos que es lo que siempre suelo poner os espero por allí espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos muy pronto por aquí con otro nuevo vídeo y